FUIMOS CONDENADOS A ODIARNOS Nuestros cuerpos se pudrirán en el campo, nuestras almas se llenarán de sangre Las espadas ahondaron en las heridas Ahora, perdidas entre las tinieblas, nuestras almas aullarán Amada mía, prepárate para morir Basilisk, las artes secretas de los Ninja Cobra Más a través de todos los imagines que hay que tener un pequeño ¡Suscríbete al canal! Un amanecer en las tinieblas ¡Alteza! ¡Alteza! ¡Se está ahogando! ¡Alteza! ¡Vuelve en sí, Alteza! ¡Alteza Kunichiyo! ¡Alteza Kunichiyo! ¡Vamos! ¿Qué pasa, señora Oello? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Alguien ha intentado envenenar a su Alteza Kunichiyo! Por suerte no ha sido tan grave como parecía Debemos encontrar al responsable de este ultraje Hay que ir a informar a su Excelencia Yeyasu Nadie va a decir nada Corren tiempos difíciles con la cuestión referente a la sucesión Dudo que sea prudente enturbiera aún más el clima que reina ¿Pero entonces, señor Tenkai? ¡Qué fuerte sois, Alteza Takechiyo! Espero que le hayas dicho exactamente lo mismo a esa perra que a mí Más vale que no me mientas Genosuke de Koga Un guerrero higa Señor Genosuke Kagerou Toma al señor Genosuke y huíte a Kagerou ¿Qué? Kagerou ¿Qué pretendes, Kagerou? ¿Qué pretendes, Kagerou? Señor Genosuke Pensad con detenimiento sobre la realidad en que vivimos Kierou Kierou Oye, Kagerou Vete ya Señor Genosuke 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 Detente Genosuke Genosuke ¡Vamos, perdón! ¡Vamos allá! Observa a Sci-Raf. Alcón, ¿a dónde has ido? Revelame la posición de mi enemigo con tus alas. Tal y como me imaginaba, los ojos que cegó nuestro señor Genosuke siguen sin poder ver. Estoy en desventaja. Como desearía volver a ver a través de vuestros ojos. Señor Genosuke. ¿Dónde estás, guerrero Koga? Desde que Franco atacarás. Gracias. ¡Vaerte! ¡Ah! Chioma. ¿Está Gioma ahí? ¿Me habéis llamado vos, mi señor Danjo? Gioma, ¿sabes quién es este muchacho? Se nota que tiene la sangre de su madre. La sangre de tu hermana mayor corre por sus venas. ¿Quieres encargarte de su entrenamiento? ¿Enseñarle tus habilidades con la mirada? Yo quiero que contigo sea más fuerte, más fuerte que yo mismo. Espero que dé sus frutos. Una mirada tan aguda no ayuda en este caso. ¿Eh? Gioma. ¿Qué me dices? Sí. Acepto. El muchacho tiene lo que hay que tener. Montes de Manjidani Ah, el canto de los pájaros es maravilloso. ¿Verdad, señor? El canto de los pájaros. ¡Me importa un comino! No seas tan brusco. Debes aprender de las cosas delicadas que tiene la vida. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Genosuke? Si pudieses ver, lo sabrías. Estoy harto. Quiero aprender de una vez tus técnicas. No sirve de nada ir con los ojos vendados. Arriba y abajo por Manjidani. ¡Estoy harto! ¿No te gusta caminar por el bosque? Yo lo que quiero es ser fuerte. ¡Por el bien de todos los Koga! Pero, contigo no creo que lo consiga. Cuando tu adversario descubra que tu poder radica en tus ojos, su primer objetivo será anularlos. Es una regla básica. Es necesario que entrenes por si algún día pierdes la capacidad de usarlos. ¡A mí eso me da igual! ¡Yo lo que quiero es aprender las técnicas de la mirada! ¡Hijoma! Señor Genosuke, debemos irnos ahora. ¡Hijoma! Debéis agudizar los cinco sentidos. Si lo hacéis, incluso un sendero de montaña como este os será fácil de atravesar. ¡Ya lo sé! Tened cuidado. Estamos en un lugar peligroso. ¿Peligroso? ¿El qué? Ya os he dicho que este es un lugar muy peligroso. Un paso en falso puede significar la perdición. El mundo es complejo y misterioso. Lo pueblan todo tipo de hombres. Y nunca para de cambiar. Sin embargo, si sois capaz de mirar a la cara de la verdad en un mundo tan caótico como este, seréis capaz de ver cualquier cosa con vuestros propios ojos. No te entiendo. He ahí el auténtico secreto de mi técnica. La verdad que se esconde detrás de todo ser vivo. ¿Y cuál es la verdad? Si lo supiera, no tendría preocupaciones. ¡Hijoma! ¡No sirves de nada! ¡No sirves de nada! ¡No sirves de nada! ¿Os habéis hecho daño, señor? ¿Señor Kenosuke? El señor Danjo no se equivocaba en su juicio. El joven señor Genosuke puede emplear la técnica visual. Sin embargo, si existe la justicia es porque existe la injusticia. Si hay belleza en el mundo es porque hay fealdad. Quizás los ojos del señor Genosuke sean demasiado puros como para poder soportar las dos caras de la realidad. Y quizás no haga falta que su mirada se apague. Para siempre. ¿Cómo os encontráis, señor Genosuke? Hyoma. Señor Genosuke. El señor Genosuke. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Hyoma Ya hemos llegado Por favor, quitaos la venda que lleváis No Ahora puedo ver Puedo ver, Hyoma Puedo ver El mundo real Eso es magnífico El sol es algo grandioso No solo brilla para todos los Koga También brilla con fuerza sobre los Shiga de Tsubagakure Ese es el mundo real Ese es el mundo real Sobrevivid Os lo ruego Señor Genosuke Hyoma Sé que le he alcanzado Pero No he escuchado como caía ¿Habré fallado? No, estoy seguro de que le he dado ¿Dónde estás? Sal, Koga ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¿El halcón? ¿Habrán regresado Koshiro y Tenzen? No, creo que algo no marcha bien, mi señora Oboro. Me pregunto si les habrá pasado algo a Tenzen y a Koshiro. Koshiro. ¿Dónde? ¿Dónde te has metido? ¡No puedo perder el tiempo contigo! ¡Debo proteger a la princesa! ¡A mi señora Oboro! ¡No! Debo regresar de inmediato junto a ella. Koshiro. ¿Quién anda ahí? Koshiro. ¿Eres tú, Akeginu? Ofuku, niñera de Takechi Yotokugawa. ¡Gracias! 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 Un hombre yace moribundo con un amor inconfesado. En la oscuridad, grita por primera vez en nombre de su amada. Una luna tenebrosa resplandece sobre el campo de muerte. Es entonces cuando aparece una mujer de firmes convicciones y posición en el shogunato. La verdad que se esconde tras el enfrentamiento entre Koga e Iga está a punto de desvelarse. Próximo episodio en Basilisk. Conspiración.